¿Qué hacer para ver Canal 22 si se está fuera de México? Hola, soy Paco Prieto, defensor del televidente de Canal 22. En esta ocasión comentaremos el mensaje del televidente Héctor Ruiz Barradas, que escribió. El acceso de su señal de Internet desde Francia ha sido para quienes residimos aquí una ventana muy importante de la cultura y las artes de nuestro México. Desafortunadamente, la calidad de su servicio ha disminuido con el tiempo. Hasta hace unos meses, todos los días, sin excepción, se tenía acceso a la señal. Posteriormente, desde hace algún tiempo ya, no estaba presente los domingos. Ahora, durante estos días, no solo ha sido el domingo que el portal de Canal 22 no difunde su señal, sino que lunes, martes y al parecer miércoles, no se ha tenido acceso a este importante medio. Esperando que estas irregularidades sean pronto resueltas. Canal 22 ha dado respuesta de la siguiente forma. Muchas gracias por escribirnos y dejarnos saber sobre su preferencia por la cultura y las artes de México. Respecto a su mensaje, le informamos que se revisó con nuestra área técnica y no se tiene registro de fallas. Aprovechamos para informarle que a partir del 1 de febrero, dejamos de proporcionar el servicio de la señal de Internet, por lo que le recomendamos disfrutar de nuestros contenidos a través del VOD que puede ubicar en nuestro portal. Realmente da gusto saber que la cultura satisface necesidades vitales en las personas, como es el caso de usted. Hemos enviado su queja a las autoridades del canal y la respuesta ha sido satisfactoria. Ahora usted podrá continuar a través de otra vía teniendo acceso a la programación del Canal Cultural de México. Pero, por favor, si usted necesita una explicación más detallada de cómo conectarnos, háganos saber de inmediato a esta defensoría para pedir que le den el modo de contactar con el Canal 22. Los invito a que sigan en contacto y que visiten mi blog. Nos vemos en la próxima cápsula de esta defensoría. ¡Suscríbete al canal!